Alcalde, esta mañana fue una comisión de la comunidad de La Coyera para unos caminos de un play también de las puercas. ¿Qué respuesta se le va a dar a esa persona? Mira, tú sabes que ahora mismo estamos, después de la adquisición de las maquinarias, haciendo prioridades, como es el caso de estos caminos vecinales para los productores. Ahora mismo también estamos, como tú ves aquí en Los Palmaritos, resolviéndole muchas callecitas, tirándole caliches, porque la compañía que está afaltando le va a afaltar esas pequeñas callecitas. Es decir, hay algunas que ya afaltaron, como tú pudiste ver, y realmente el pobladito de Los Palmaritos está quedando muy bonito. En relación a cancha, hay un asunto fundamental, y es que estamos esperando ayuda del Ministerio de Deportes. Soy el primer alcalde que se vio con el Ministro de Deportes, y estamos esperando y necesitando muchas ayudas. En relación al camino de Puerca Gorda, también vamos a aprovechar que está aquí el Greda, las retropales, Rodillo, y vamos a hacerle los arreglos del lugar, vamos a tirar caliches. El caso es hacerlo viable, para beneficio de que los agricultores saquen sus productos, porque casualmente para eso fueron pedidas estas maquinarias a nuestro señor Presidente. Muchas gracias.